La progesterona es una hormona que tanto hombres y mujeres presentan en ciertos niveles. Eso es algo que ya se sabe muy, muy bien. Lo interesante es que hasta la fecha existe mucha controversia ya acerca de qué género es más resistente al dolor, si el hombre o la mujer. Nosotros más que nada nos encaminamos a ver, bueno, en un estadio donde la progesterona está en su nivel más alto, ¿qué es lo que pasa? Y nosotros encontramos este mecanismo molecular, ¿qué quiere decir? Que si en alguna etapa fisiológica los niveles de progesterona aumentan muchísimo, puede haber esta protección. O si tú como individuo por alguna patología, por ejemplo, existe una sobreproducción de progesterona, se podría dar este mecanismo para atenuar un poco el proceso del dolor. Nosotros quisimos encontrar una condición fisiológica en la cual esto estuviera sucediendo. Para eso nosotros estudiamos en el caso del embarazo o en el caso de ratonas que están en estado gestacional, si había una protección hacia el dolor. En esta etapa del embarazo los niveles de progesterona están aumentados. Entonces lo que nosotros vimos es que el canal TRPB1 disminuye su asociación con el receptor sigma 1 por esos niveles de progesterona aumentados. Entonces de cierta manera en el embarazo hay protección al dolor, ¿por qué? Porque se encuentra este mecanismo molecular que atenúa de cierta manera el dolor. ¡Gracias!